¿Es raro que el dólar baje justo cuando llegue al fondo? Es una pregunta muy peligrosa. No, 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 no. A ver, el gobierno tiene una mala interpretación del proceso inflacionario. Cree que es el tipo de cambio el que determina los precios. Entonces, como eso es un error teórico muy grave, entonces creen que si controlan el tipo de cambio van a poder controlar los precios. Yo te cuento, eso lo hace Venezuela. Hace tres años que tiene hiperinflación. Sí, al margen que en los últimos seis años el Producto Bruto le cayó 70%, que el salario en dólares es de 72 centavos de dólar por día, que tienen 96% de pobres, 80% de indigentes. O sea, esa es la maravilla del modelo que nos quieren llevar, porque ¿sabes qué? Ahí sí, son todos iguales, todos pobres. Entonces, la realidad... ¿Ese es el modelo de igualdad al que nos quieren llevar todos pobres? Bueno, ese es el modelo que siempre genera cuando vos estás proponiendo esta idea de la igualdad, de la justicia social. A ver, eso fue el comunismo. Vos muy bien mencionabas, y me dio mucha alegría que lo mencionaras, ayer se cumplieron 31 años de la caída... Pero espárenme el tape que lo tengo, de la caída del muro. Ayer, claro, se cumplieron 31 años de la caída del muro de la vergüenza. Cuando ese muro de mierda se cayó, aplastó a los zurdos de mierda. Porque ese modelo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos, con esa idea estúpida llamada socialismo llevado al extremo. Es una locura total, una locura total. Y ese es el modelo que quieren, o sea, el modelo de la pobreza. Este mundo está totalmente loco. Es más, vos sabés que... Pará, pará que estás recontra caliente. No, ¿vos qué te parece? Vamos a ver este tape. Ayer hablábamos con Javier, siempre nos hablamos. Siempre me tira data, le pregunto sobre economía, etc. Yo le pregunto una cosa y él me contesta para que dé una clase de 10 horas. Pero hablábamos de la caída del muro, y vos me recomendaste este video y también la canción de Nino Bravo. Claro, la canción libre. Bueno, lo vemos y después nos explicás la historia. 31 años, caía el muro de Berlín. Lo vemos y hablamos de la libertad y de la esclavitud. Dale. La canción, yo no la sabía. La escuché un millón de veces, pero no sabía que era el significado que tenía acá. Claro, porque la gente no tiene conciencia de la historia del muro. El muro, digamos, que es cuando verdaderamente fracasa el socialismo y el comunismo. Vos sabés que originalmente las dos Alemanias, si bien estaban separadas, vos podías ir de un lado al otro. ¿Qué pasó? En un momento llegó a irse 3 millones de personas del lado comunista al lado capitalista. A partir de eso... 3 millones. 3 millones. El 13 de agosto de 1961 a las 0.30 entran los tanques rusos y cierran los 95 pasos desde la Alemania comunista a la Alemania capitalista, enjaulando a la gente para que no se pueda ir más. Ese fue el verdadero fracaso. El 13 de mayo de 1961 a las 0.30, cerrando los 95 caminos, empezaron a hacer el muro que originalmente era de alambrados de púa. La historia, la historia de la canción libre, que es muy fuerte. Yo la usaba, por ejemplo, en la apertura de mi obra de teatro, El consultorio de Miley, que yo actuaba de economista, hacía de Miley, obviamente. O sea, así que no me pides nada, claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Vos sabés que la canción está hecha en honor a Peter Fetcher, un chico de 18 años que le había quedado la familia del otro lado. Dice, y no tuvo el permiso, no pudo pasar y quedó del lado comunista. Durante un año, trata de pergeniar la forma de escaparse, y el 17 de agosto de 1962 intenta escapar. Viste que la canción dice, por su amor por bandera se marchó, cantando una canción y estaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó. O sea, él se está escapando, le dan la voz de alto, sí, y obviamente, siguió. Entonces, lo acribillan. ¿Pero qué es lo interesante? La canción no lo cuenta. Viste que dice, en un momento, de sus pechos flores carmesí brotaban sin cesar. Bueno, o sea, salía sangre por todos lados. ¿Por qué? La parte de la historia que no se sabe es que él no murió en el instante. Tardó más de tres horas. Y los hijos de puta de los comunistas zurdos de mierda, por eso los detesto, porque odian la vida. ¿Sabés qué? No murió instantáneamente. ¿Sabés qué? Lo dejaron que se muriera de a poco, para que la gente se aterrara, para no tratar de salir de ese sistema inmundo. ¿Vendés? Y donde lo aplican, fracasa. Fracasó en Cuba, fracasa en Corea del Norte. Fracasa donde lo aplican, fracasa en todos lados. Es más, o sea, Corea del Norte y Corea del Sur, dos países iguales. Donde está el capitalismo, la sociedad florece. De hecho, digamos, es el país del futuro, Corea del Sur. Corea del Norte, un desastre. Digamos, vos tuviste Austria y Hungría, ¿no? Que era el imperio austrohúngaro. En Austria, capitalismo. En Hungría, tenías el comunismo. ¿Qué pasó? Se hundió Hungría. Es decir, en todos los lugares donde se aplicó eso, generó miseria, generó hambre. ¿Y sabes cuál es el problema central de esto, Viviana? Es que hay solamente dos sistemas. Está el liberalismo y está el capitalismo. Y está el comunismo. Y cualquier solución intermedia es inestable y tiende al comunismo. Eso está en un libro muy lindo de Mises que se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía. Y se complementa con uno de Hayek que se llama Camino de Servidumbre y que te muestra, el caso de la Alemania nazi, cómo cada intervención deriva en un peor funcionamiento del sistema económico y genera más intervención. Y ¿sabes qué? Cuando el Estado pasa el 50% estás a punto de knockout. ¿Vos sabés que mientras ibas relatando la historia de ese chico que contabas que estuvo tres horas agonizando, obviamente que no se puede comparar el muro de Berlín con nada de lo que está pasando en esta pandemia, pero pensaba en esa cosa de toda la gente que dejó en Berlín de ver a su familia, a sus maridos, a sus hijos, a sus primos. Digo, la separación durante tantos años de muchísimos seres queridos. Y no puedo dejar de pensar todo lo que pasó en esta cuarentena, en esta pandemia, de la gente que dejó de ver a sus seres queridos. Si hablabas de socialismo. Yo pensaba, el socialismo siempre la hace con la tuya, ¿viste? Obvio, siempre. Con la tuya, nunca la revolución la hacen con la guita de ellos. No, claro, obvio. Es siempre con la tuya, así también la usa una revolución. Claro. Con la tuya, con la del otro, no con la mía. Claro, digamos, el socialismo se termina del día que se les acabó el dinero. O sea, ahora, lo que pasa es que los regímenes totalitarios avanzan sobre las libertades individuales y lo tratan de seguir imponiendo por la fuerza, matando gente, matándola de hambre. Pero fíjate esto, porque es muy interesante. Vos lo que tenés es que justamente esta pandemia, lo que generó fue un cercenamiento de libertades individuales. En el caso de Argentina, yo te digo, acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso acá, lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández constituye un delito de lesa humanidad. Porque cuando a vos te restringen, hay un ataque sistemático sobre la propiedad privada, a punto tal que no te podés autosustentar, o sea, que te llevan a la quiebra, o te volvés un esclavo, o te morís de hambre. Entonces, ojo, digo, porque esto en algún momento, digamos, ya pasará este gobierno y habrá que demandarlo por esto. Y esto, además, es muy grave porque están pasando cosas graves en el mundo. O sea, a mí me parece... Lo que pasa con Donald Trump... Claro. O sea, desde el punto de vista de la geopolítica, lo que pasó en Estados Unidos es tremendo. Al margen, digo, que está claro que los demócratas suelen hacer fraude y esta vez es como que se les pasó un poquito la mano. O sea, eso se lo podés preguntar a cualquiera que sepa... O sea, vos decís que esto es fraude. Sí, claro. Pero, digamos, bueno, de hecho hay, digamos, o sea, un montón de denuncias. O sea, Rudolf Giuliani tiene un montón de casos de Estado. O sea, pero suponete que frente a la presión internacional y de la prensa en especial, y que los demócratas se le... Los republicanos se le corran a Trump y termina, digamos, cediendo ante esta situación. Es gravísimo porque lo peor que te puede pasar es tener un presidente de los Estados Unidos débil, ¿sí? Con inclinaciones socialistas en un mundo que es un polvorín, en un mundo que por el tema de la pandemia los dictadores están dispuestos a avanzar, a cercenar libertades individuales. Y del otro lado está Putin en Rusia, la vocación totalitaria de los chinos y Corea del Norte. O sea, te das cuenta que el mundo, o sea, te diría que casi que la caída de Trump sería poner en peligro a la civilización occidental. Es decir, y además acá festejan, por ejemplo, el triunfo... El establishment festeja el triunfo de Biden. Pero porque son... A ver, este país tiene tantos años de justicia social que... ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia, que es la base de la justicia social, ¿sí? Digamos, es un pecado capital. Y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. ¿Me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Bueno, jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo. Y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver... No puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que... Te va a esclavizar, te va a hacer un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los Estados son una invención del maligno. Por eso, cada vez que vos aplicás el socialismo, se hunde, se genera un desastre. Entonces, no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. Así. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza. Promueve el pobrismo. Promueve un régimen de miseria. Vos sabés que, además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces. ¿Me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Este programa es muy intenso todos los días. No hace falta que me lo cuentes. No, no, claro. No, no, claro. Cuando yo me quedo sin palabras es que... Te consta. Te consta. Cuando yo, chico, cuando yo me quedo sin palabras es mucho.